Anteriormente en... Violeta Millonaria Hola, yo soy Violeta. Mi familia y yo estamos en busca de una nueva mansión, porque la que teníamos anteriormente se quemó toda debido al descuido de una niñera que estaba un poco loca. Al parecer la primera casa que fuimos a ver no les gustó tanto, les pareció que era demasiado excéntrica o algo por el estilo. Así que hoy el señor Lucius nos va a enseñar otras casas para que veamos si alguna de ellas nos gusta. ¿Creen que podemos encontrar la casa de nuestros sueños aquí en Brookhaven? Espero que sí, porque si no vamos a tener que mudarnos de ciudad, acompáñenme a averiguarlo. Ya están a la venta estos bonitos accesorios para tu avatar en el catálogo de Roblox. Adquiérelos desde los enlaces que he dejado en la descripción del video, o si no puedes permitírtelos, también puedes ayudarme mucho dándole a favoritos. Recuerda utilizar el código CRAZYERCY cuando compres Robux o Premium. ¡Gracias! Sí, llegamos otra vez. Señor Lucius, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, señor Lucius. Buenos días. ¡Familia Wallet! ¡Qué gusto volverlos a ver! Igualmente. Ya estamos ansiosos por ver esta propiedad. Mira, le traje un chocolate. ¿Quieres? Ah, ok. Gracias. Bueno, le mordí un poquito porque tenía hambre, pero se lo regalo. Muchas gracias. Muy bien, pues aquí tenemos un concepto artístico más acorde a la familia Wallet, la casa perfecta para ustedes. ¡Guau! Ustedes, al parecer, no son una familia torcida. Al parecer no tienen amantes o cosas así, entonces estaba pensando que este concepto les queda mejor. ¡Oh, más arte! ¡Guau! Hmm, interesante. Se ve muy minimalista. ¿Por qué hay uno ahí en el techo? Es para mejor iluminación el agujero en los techos. Se ve muy loco. Es como una torre, todo de vidrio. Como la torre de Rapunzel o algo así. Como podrán notar, el concepto artístico de esta casa es ser un ejemplo para la sociedad. Sí, como ustedes. Una familia bonita, adinerada, llena de amor, llena de fidelidad y nada de amantes. Entonces, ¿qué mejor que mostrarle eso a la sociedad para que imiten su buen ejemplo? ¿Se puede ver todo en las ciudades de aquí? ¡Qué bonita vista! Hmm, no me termino de convencer este hoyo. No tiene barandal ni nada. Es un poco inseguro. Es para bajar más rápido, ¿no? Pues sí, pero no me parece que... ¡Viva, mamá! ¡No! Puedes tener la barra de la cocina y luego pedir un sándwich. ¡Violeta, ven acá! Ya voy, mamá. ¿Qué pasó, mamá? ¡No te estás tirando por ahí! ¡No vuelvas a tirarte por ahí, Violeta! ¡Es muy peligroso! ¡Te vas a partir la cara! Bueno, si gustan, podemos instalarles aquí un hermoso tubo cromado para que jueguen a los bomberos. ¡Sí, un tubo! ¡Tubo, tubo, tubo! Los tubos no son muy de hogar. Ajá, y con lo sonámbula que eres, no me convence. Ay, papás, tienen que ser más abiertos de sus mentes. Miren, es un concepto súper genial. Cuidado, Violeta, te vas a caer. Oh, hay una chimenea. Vamos a prenderla. Pues, creo que es una bonita casa hasta ahora. Sobre todo me gustan las vistas, pero... Oh, ahora que lo pienso, para ver la televisión puede ser un poco complicado. No sé si pueda verla desde aquí. Eh, disculpe, señor Lucius. ¿No hay un baño por aquí? Oh, déjeme acompañarla, señora Wallet. Por aquí. Mmm, a ver. ¡Guau! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué no partes en el baño? Puede ver todo el mundo cuando haces tus cosas, ¿no? Los olores, mamá. Eh, si me permiten, es parte del concepto artístico. A veces las personas de la sociedad creen que porque las personas son guapas, con dinero, con hermosas familias, son seres perfectos de otro planeta, inalcanzables, inimitables. Pero con esto, pueden observar que ellos también hacen poposita y que son humanos como cualquiera de nosotros. Eh, sinceramente yo quiero hacer mi poposita en privado. Ok, no se preocupen, familia Wallet. Eh, realmente entiendo todo lo que me están diciendo. Esto es un proceso normal. Nos estamos conociendo, qué es lo que buscan, sus gustos. De hecho, tengo la casa ahora sí perfecta para ustedes, con mucha, mucha privacidad y bien alineada. ¿Qué les parece si tal vez vamos a verla mañana? Mmm, eso sí me interesa. Y pues, en gustos de color, eh, sería el morado, para que lo tenga en cuenta. Muy bien. Sí, sí, sí. De hecho, es, este, morada y muchos otros colores. Si gustan, es personalizable. Les va a encantar. Es, en serio, perfecta para ustedes. ¡Oh, qué emoción! Ya quiero verla. Let's go. Hmm, entonces la familia Wallet busca privacidad, morado, sin pendientes. Es, hmm, es gente de mucho dinero. Supongo que me voy a enfocar en todo, pero más en la seguridad. ¿Tú qué opinas, señor Squishy? Sí, tienes razón, Squishy. Puedo hacerlo. Al día siguiente. Es aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, señor Lusis? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, familia Wallet, y bienvenidos a su nueva casa. Acompáñenme. ¡Guau! Se ve como esta casa como que está muy enorme, pero un poco tétrica. ¡Guau! Es morada. ¡Qué bonito color! ¡Guau! Está hermosa. Sabía que les iba a encantar. De hecho, si me acompañan a este panel, podrán notar que hasta pueden configurarlo del color que sea de su agrado. ¡Guau! Cambian los colores de la casa. Es como una disco, pero en casa. ¿Es como una casa inteligente? Algo así. Por cierto, ¿cómo está el señor Squishy? ¡Hola, señor Squishy! ¿Qué tal? ¿Por qué no responde? Solo yo puedo hablarle al señor Squishy. ¿Podría llevarnos a ver los cuartos, por favor? ¡Ah, los cuartos! ¡Acompáñenme! ¡Mmm! ¿Internet? Como notarán, la seguridad y la privacidad en esta casa son uno de sus rasgos principales. Por eso tenemos para cerrar rejas en varias partes de la casa. Así, aunque hayan varios miembros de la familia, pueden encerrarlos y exigir su privacidad. Ya veo. Es una buena seguridad, pero ¿por qué la decoración se ve algo así como una cárcel? O no sé si solo es mi impresión. Mamá, acaban de decir. El señor dijo que es por seguridad. De seguro les va a encantar tener seguridad. ¿Entonces estas áreas se encierran con estas rejas y es como una cárcel? Así es. Varias partes de la casa se pueden utilizar para encerrar personas. ¡Guau! Eso da un poco de miedo, pero supongo que pues así si entra un ladrón ya no podría entrar tan fácilmente, ¿verdad? Mmm, sí se ve seguro, pero no se ve muy fiable. Oh, créanme. Son muy seguras. Las estructuras de las rejas están soldadas a la estructura de la casa. Nadie ni nada pasará si ustedes no lo quieren. ¿Y las rejas son automáticas? Cuentan con cerrojos. Ustedes tienen las llaves y es de uso manual. ¡Guau! ¡Qué curioso! Hasta las camas lo tienen por lo que veo. ¡Guau! ¿Hasta pudieras encerrar a alguien en la cama o algo así? Ah, sí. Eso dejaré que te lo respondan tus padres. Bueno, sí. Al menos así no te pasearás por las noches en la casa, Violeta. ¡Mamé! ¡No! Yo no quiero estar encerrada. ¿Qué tal si me andan al baño? Es broma, hija. Claro que es broma. ¡Guau! ¡Mira este cuarto! ¡Es mucho más grande! Y tiene su propio baño y todo. ¡Guau! ¡Qué bonito! Y puedes mirar hacia la casa de los vecinos. Oiga, señor, ¿pero no creo que los colores de esa casa son muy apagados? Como que es puro gris y negro y así. Bueno, pues es que, como les mostré, el color de la casa es personalizable. Y sin importar el color que escojan, siempre se verá bien. Porque todo combina con el negro. Parece como una casa de vampiros o algo así. Es verdad, pero eso podemos remodelarlo después, Violeta. No hay ningún problema. Bueno, sí. La pintura es lo de menos. Señor Squishy, lo estamos haciendo. ¿Por qué el señor Squishy dice esas cosas? Ah, ah... Por aquí. ¡Oh! Es una recámara como para cuando Rosita sea grande, ¿verdad? Con literas y todo. Aunque es un poco... Está un poco chiquita, ¿no? Sí. Puedes usar la otra cama también para tu conejito. O quizás para invitar a tu amiga a casa. ¡Oye, mamá! ¡Espérate! ¿Y mi conejo? ¿No estaba sobre tu cabeza? Ehm... ¡Ay, Dios! ¡No sé dónde está! ¡Copito! ¡Mi conejito! ¿Dónde está? Déjenme ir a buscarlo. ¡Hola, Copito! ¿Dónde está, Copito? ¡Oh! Hay muchos lugares para esconderse. Ya veo. ¡Oh! Bueno, ahora tengo que buscar a mi conejo. A lo mejor se esconderá en alguno de estos lugares. ¡Copito! ¡Hola, Copito! ¿Dónde estás? ¡Ay! Ya se está haciendo de noche y no aparece Copito. A ver, ¿estará en la estufa? ¡Ah, no! ¿Qué es esto? Es un lavaplata. ¿Dónde está aquí? A ver, ¿en la estufa? ¿No está aquí? Un poco en el microondas. ¿En el refri? ¿Estará en el refri? ¿Dónde está en el refri? ¡Oh, no! ¡Se perdió mi conejito! El último lugar. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde fue? No me acuerdo. A ver, ¿quién? ¿Otro de este sillón? ¡No está! ¡Copito! ¿Dónde estás? ¡Ay, Copito! ¡Te encontré! Oye, ¿qué haces aquí? ¡Oh! Hay como una puerta aquí. Es como una trampilla secreta. ¡Wow! ¡Oye! ¿Cómo te metiste ahí? A ver, ¿qué hay aquí, Copito? ¡Oh! Una habitación secreta. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Está? ¿Está? ¿Está muerto? ¡Huele sí! Huele como a muerto. Creo que encontramos un muerto, Copito, ¿no? ¿Pero qué está pasando? ¿Se encuentra bien, señorita? ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola, Jeremías! ¡Mira lo que encontramos! Hay una señora aquí. Creo que está muerta. Aléjese. Vaya con sus padres. Yo me encargo. Ok. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Pero qué pasa, hija? ¿Qué sucede? ¿Por qué te haces cámarlo? Oye, encontramos a... A una señora que está aquí. Miren, vengan, vengan. Hay una señora que está... Está como tieza. ¿Qué? No se mueve. Pero, ¿cómo se mueve? Ahí, hay una señora. Dios mío, no puede ser. ¿Una señora? Bueno, señor. 12 segundos después. ¡Pero mami! Sí, cierto que aquí estabas. Me había olvidado que aquí te había dejado. Sorry. Lo sabe que todavía respira, ¿no? Ay, qué mal huele. Pero sí, se ve que está bien. Ha estado peor otras veces. ¡Ew! No se preocupen, va a estar bien. Huele como alcohol con mugre. Sí, me olvidé que la había dejado aquí y con razón no la encontraba. ¡Ew! Ah, creo que le están haciendo resucitación en lo que viene la ambulancia. Eso, mami tiene un nuevo novio, señor Squishy. Después de lo que pasó, vinieron los paramédicos y también vino la policía. Y no alcanzé a escuchar mucho porque mis papás me dijeron que me quedara dentro de la casa porque eran cosas de adultos o algo así. Pero por lo que supe, la señora no tenía nada grave. Simplemente estaba muy deshidratada y no había comido en algunos días. Y pues salía feo porque no se había bañado. La policía le estuvo haciendo algunas preguntas a mi papá y al señor Lucios. Se tardaron un poquito. También salieron los vecinos chismosos. Y pues básicamente eso fue todo. Hola, ¿ya terminaron de ver todo? Miren, me hice un sándwich con las cosas que encontré en la casa. ¿Quieren sándwiches? Hice más para todos. No, gracias hija, pero creo que se me fue un poco el apetito. Gracias, pequeña. Ya comí un chocolate. Bueno, está bien, más para mí. Bueno, pues a mí no me vendría mal. La verdad es que el estrés a mí me despierta el apetito. Ok, mami. Gracias, Violeta. Al fin terminamos con esas oficiales. Ah, parecería que esa señora llevaba años en esta casa. Oh, no, no, claro que no. Este, vinimos a ver la casa hace un tiempo y se me olvidó que aquí se había quedado. Cosas que pasan. Wow, ¿entonces esa señora era su mamá? ¿Cómo se le olvidó a su mamá aquí? Mmm, bueno, creo que me había surgido algo y me tuve que ir y creí que ella se iría. En fin. Wow, mire, se hizo tan tarde que hasta ya es temprano. Está amaneciendo y todo. Bueno, ¿cuál va a ser la próxima casa que veamos? ¿O nos vamos a quedar en esta? Pues de todas formas, esta casa no me convence. Ah, todo está mal con las cosas que nos ha mostrado. No siento que esté haciendo un buen trabajo, señor Lucius. Tendremos que irnos. Sí, a mí lo único que me gustó fue el color. Pero, pero mamá, papá, ¿no creen que están siendo muy duros? Yo creo que se ha hecho un buen trabajo, pero pues a todos se nos olvidan las cosas. A mí, por ejemplo, una vez se me olvidó mi tortuga de peluche en el hotel cuando fuimos de viaje, ¿se acuerdan? Y se me perdió. Además nos ha mostrado cosas muy artísticas. Hija, pero una cosa es olvidar a una tortuga de peluche y otra es olvidar a tu señora madre. Bueno, sí, cambia un poquito el tamaño. Pero pues todos tenemos accidentes, ¿verdad? Ay, no lo sé, Violeta. Ya hemos visto tres casas y todas son muy extrañas. Por favor, denme otra oportunidad, una última oportunidad, es todo lo que pido. Lamento haber olvidado a mi mami. Aquí he estado pasando por muchas cosas últimamente y no quiero perder mi trabajo. Solo una casa más, es todo lo que les pido, por favor. Sí, vamos a una casa más. Ándale, es muy divertido. Está bien, una más, pero que sea la última. Sí, mire, vamos a ir a una casa más. Mire, Tony, le regalo otro chocolate para el susto. Muchas gracias. Reitero que esa sería la última casa, ¿de acuerdo? Y ya. Entendido, señor Wallet. Gracias por la oportunidad, no les fallaré. Confío en usted, espero que no nos decepcione. Al día siguiente... ¡Ey, llegamos! ¡Guau! Esta casa es súper enorme, se ve tan elegante. Buenos días, familia Wallet, bienvenidos. Esta casa es Tsubarashi. Grita por todos lados, Wallet. ¡Wallet! Es su casa ideal. ¿Gustan acompañarme? Sí, yo sí. ¿Vas a subir las escaleras con ese hoverboard? Sí. ¡Oh, genial! Hasta puedo subir de espaldas, mira. Vaya, esta casa se ve muy bien. ¡Guau! A ver, otra vez, otra vez, es que no vi bien. Pues sí, a mi toque se ve mucho mejor que las anteriores. ¡Guau! ¡Qué genial! Pues vamos, tengo ganas de verla. Papá, lo quiero adoptar como tío. No, ¿cómo crees, Violeta? Anda, vamos. Adelante. ¡Oh, qué elegancia! La pintura se ha modificado para que sea de su agrado. ¡Guau! ¡Qué moreno tan bonito! Y antes de que vean los cuartos, me gustaría mostrarles la función principal de esta casa. Ok, a ver. Como verán, en esta casa, desde el exterior se nota que tiene grandes ventanales. Si les preocupa la privacidad, pueden seleccionar el modo cortina. Pruébenlo. ¿Modo cortina? A ver. ¡Oh! Este panel tiene muchos controles muy modernos. Modo privacidad activado. ¡Guau! 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 ¡Mira! Los vidrios se hacen así como... como... de que no se puede ver nada. Son como espejos. ¡Guau! Es más que moderno. Cada uno de estos vidrios tiene microcápsulas que en su interior tiene unos nanobots que son planos, delgados. Entre cuando usted cambia los modos, giran. Para ver a través del vidrio, nos muestran su lado flaco del nanobot. Y para el modo cortina, se giran todos los nanobots mostrándonos su cara plana, metálica, espejada, que en el exterior da un hermoso efecto espejo y en el interior preserva toda su privacidad. De más está decir que cada uno de estos vidrios cuesta unos cuantos millones. ¡Oh! Papá, cuesta muchos millones, como te gusta. Vaya, qué tecnología tan impresionante. Excelente, lo podemos pagar. Parece que son antibalas. ¡No! ¡Ya le dejaste un hoyo! Pero, pero no pasó la bala, mira. ¡De este otro lado no pasó! ¡Guau! Es antibalas. ¡Ay, mira! Se quitó la bala. ¿Cómo es eso posible? Los nanobots están hechos de mercurio. Si pierden su forma por el impacto de una bala, la pueden recuperar. ¡Guau! ¡Adiós, disparales, disparales! Me gusta la seguridad. ¡Guau! Está bien chido. Vamos a ver la casa. Solamente estamos viendo lo de afuera y ya me enamoré. ¡Guau! Esta casa es muy grande. Y tiene un elevador, no escaleras. ¡A ver! ¡Ay, qué bonito! Se ve muy lindo el baño, mucha privacidad. Me gusta. Me encanta el balcón y las vistas que tiene a la piscina. ¡Sí! La entreplanta está súper chida. A pesar de la modernidad y amplitud de esta casa, cuenta con un comedor bastante minimalista, pero pienso que favorecerá al vínculo familiar que ustedes tienen. ¡Guau! Sí, estamos como muy unidos. Nos vemos las caras y todo. ¡Oh, miren! Ahora que están aqueciendo los vidrios, se hacen como oscuros. Miren, la recámara para tencha. ¡Ay, cómo se entra aquí! Por aquí no se entra. ¡Ah, es por acá! Por aquí. ¡Guau! Y aquí, aquí está el cuarto de lavado también. Precisamente. Luego, luego, después de levantarse y salir del cuarto, puede empezar con la lavación. ¡Guau! ¡Qué eficiente! Gran cochera. Pero yo quiero ver cuál será mi cuarto. Yo quiero ver cuál será mi cuarto. Vamos a subir. Muy bien. Para más rápido, podemos usar el levador. Ok. Yo quiero tocar el botón. Haré una pausa para mandar un saludito muy rápidamente a los miembros oro y diamante de este canal, que lo apoyan muchísimo con sus membresías. Tenemos a Ciberloop, Valen, Sofichofi, Isibela y Pancho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo enorme y sigamos con el video. ¡Uy, qué bonito estudio! Y aquí puedes ir en interior muy cómodamente. ¡Guau! Tiene internet de ciberóptica ilimitado. Y puede ver videos de gatos. ¡Mmm! Es como una sala de descanso. Precisamente. Es perfecta para leer. ¡Guau! Mira, esta recámara también tiene un balconcito que da a la piscina. ¡Guau! Y tiene chimenea y todo. ¡Uuuh! Muy bien. Y tenemos también otro espacio por aquí. ¡Uuuh! Es el baño. Es enorme. Es el baño privado de la habitación que acabamos de ver. ¡Guau! Un espejo inteligente. Esta es una casa muy moderna. Y también tiene jacuzzi y todo. ¡Oh, mira! Tiene una caja fuerte para que guardes aquí dinero. Ah, por cierto. A diferencia de las demás casas, esta puede comprarla ya amueblada o sin los muebles. Es opcional. Lo que sí le voy a pedir, por favor, es que esos billetes impresos falsos para decorativos que están adentro de la caja fuerte, nos los devuelvan, por favor. Es que luego nos sacamos los cartuchos de tinta de la oficina y luego nos dicen que gastamos mucha tinta. ¡Claro! No hay problema. Ahora, si gustan, podemos pasar al siguiente piso de arriba. A ver. Ah, por cierto, Violeta. Ajá. Este es tu cuarto, o podría serlo. Oh, es simple, pero me gusta. También con su cama de litera. ¡Ah, ya quiero brincar! Violeta, ¿quieres echarle una vista a tu ventanal? A ver. ¿Y esto cómo se abre? Papá, ¿tú tienes el control remoto? Eh, de hecho funciona por comando de voz. Eh, ¿cómo es el comando de voz? Abrete, ¿se llamó? Se llama Chiri, el asistente de voz. ¡Ah! Chiri, abre las ventanas. Entendido. Abriendo ventana. ¡Wow! ¡Wow! ¡Mira esta vista! ¡Puedo ver toda la ciudad! Sí, yo creo que sí quiero que sea mi cuarto. Sí, me gusta esta habitación y la vista está muy bonita. Bueno, todavía no terminamos de ver la casa, pero la verdad es que ya me gusta mucho. Hay que terminar de ver los pisos que nos faltan. Vamos al siguiente piso. Vaya, parece que este es el último piso. ¡Una terraza! Así es. Aquí pueden hacer sus reuniones sociales. Hmm, el vidrio parece resistente. ¡Mira, papá! Esta zona no tiene verandales. Señorita, cuidado. Ah, ok. Estos vidrios están reforzados. Pueden incluso hacer pilates aquí sin ningún problema. Comprobémoslo. ¡Wow! ¡Qué paisaje tan lindo, miren! Hasta creo que alcanzo a ver el rancho de Yuki desde aquí. Aunque, si no tienes cuidado, te pueden ver los chones abajo. Al menos se puede activar el modo privacidad. ¡Cuidado, mamá! ¡Te puedo caer! Ay, es verdad, hija. Perdón, es que me emocioné. Pero gracias por cuidarme, Violeta. Cuidado, por favor. Pues es una casa muy bonita. ¿Qué dicen ustedes, papás? No sé. A mí sí me gustaría beber aquí. A mí me encanta. La compro. Tenía mis dudas al inicio, pero hizo un buen trabajo. Nos dio la mejor casa de todas. Bueno, es que no cualquiera puede pagarlo, ciertamente. Muchas gracias, señor Lucius. Estamos muy satisfechos. Todo es gracias al señor Squishy que, a último momento, me dijo que esta casa les gustaría. Gracias, señor Squishy. Está súper genial esta casa. Qué bueno que les gustó. También creo que habrán notado ya el diseño de que tienen hasta un árbol en la terraza. ¡Oh, ese es perfecto! Y no se tienen que preocupar por regarlo o suministros de agua, ya que es un diseño inteligente. La propia lluvia se puede encargar de eso. Miren, también hay aquí un jacuzzi y todo. Le puedes cambiar los colores. ¡Guau! Mira, un jacuzzi morado. ¡Oh, qué genial! Y así fue como concluyó nuestra búsqueda de un nuevo hogar. ¿Qué opinas? ¿Crees que fue una buena elección? Eh, no puedo esperar a saber qué nuevas aventuras viviré en este lugar. Pero bueno, gracias por acompañarme. Espero que volvamos a vernos pronto, cuando tenga una nueva experiencia que contarte. ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!